La incidencia de los rayos solares durante el verano es mucho más intensa que en cualquier otra época. Por eso los especialistas alertan acerca de la necesidad de protegerse. En un breve recorrido consultamos a la gente que sabe sobre los efectos del sol y si se protegen de él. Y esto fue lo que nos dijeron algunos de ellos. Sinceramente no conozco muy bien, solo sé que hay que cuidarse. ¿Y usted toma alguna medida de prevención para cuidarse del sol? Sí, tomo. ¿Qué medidas? Por ejemplo, me pongo protector solar y no salgo los horarios que tienen, que está prohibido. Más o menos a partir de las 4 de la tarde, si es que vas a estar en la pileta o tomar sol. Yo que soy rubio, por ejemplo, me afecta mucho a mí. El calor, o sea, a veces me baja el azúcar, vamos a decirle. ¿Y se quemó patina? Sí, yo sí me quemo y es muy, si es que no tiene protector, por ejemplo. ¿Usted usa algún tipo de medida preventiva para cuidarse cuando sale el sol? Y realmente no, a veces sí uso gorra y eso, pero hasta ahí. ¿Protector solar? No, no. Capaz que porque te hace, a mi parecer, te hace sudar y todo eso, pero yo creo que ahora, así con este calor, mínimo eso es una gorra. ¿Usted toma algún tipo de medida de prevención para cuidarse? Mira, en los anteojos el UV, el filtro y alguna crema solar si voy a estar expuesto en playas y eso. ¿Pero no es de recorrer mucho en el sol todos los días? Sí, 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 sí. No en los horarios malos, después de las 11 hasta las 4 de la tarde, pero sí. Sí, sí conozco que no hay que exponerse en horas pico, especialmente tipo 10, 11 de la mañana y a la tarde tipo 4, las 5 de la tarde. ¿Usted toma algún tipo de medida de prevención cuando va a salir al sol? Sí, sí, y salgo ahora, digamos, y me voy ahora otra vez en mi casa. ¿Pero no usa protector solar o sombrero? No, 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 no utilizo. La mayoría de las personas consultadas manifestaron que conocen los efectos negativos de exponerse al sol por tiempo prolongado y sin protección. Pero del mismo modo, la mayoría reconoció que no utiliza protector solar u otras medidas de prevención, principalmente por falta de costumbre y de tiempo. Los especialistas recomiendan no exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, utilizar filtros solares, ropa clara de algodón, beber mucho líquido y andar con sombrillas para resguardarse de los rayos ultravioletas, ya que la radiación solar se acumula a lo largo de la vida y puede tener consecuencias graves.